La Fundación Salvador del Mundo Fusalmo, por más de 20 años, ha diseñado diferentes programas en sintonía con las necesidades de las y los beneficiarios y también ha ejecutado proyectos de gran impacto a nivel nacional con diferentes entidades amigas, como la Fundación Gloria de Crete, donde se ha apoyado a miles de niñas, niños y jóvenes junto a sus familias, facilitándoles una educación integral y de calidad bajo el enfoque salesiano. Fusalmo, desde el 2019, viene implementando el novedoso y visionario enfoque Steam Plus, combinando las ciencias, tecnologías, artes y las matemáticas. Por lo que, en el 2023, se visiona implementar el proyecto denominado Ad Astra, frase en latín que significa Por el sendero áspero a las estrellas, el cual motiva e inspira a que todo ser humano luche por alcanzar metas propuestas y consolidar valores. Este proyecto se enfoca en que cada joven conquiste nuevos horizontes, superándose personalmente, construyendo su plan de vida y apoyando su comunidad. El objetivo de este proyecto es contribuir a que adolescentes y jóvenes sean protagonistas por medio de su liderazgo, que les permita destacar desde su entorno a través del enfoque Steam Plus Lab y la industria 4.0, creando proyectos innovadores para la mejora de sus comunidades. La idea central es crear clubes tecnológicos dirigidos a adolescentes de 15 a 17 años, junto con talleres MAKER orientados a jóvenes de 18 a 20 años, que brindan la posibilidad de crear proyectos innovadores hacia sus comunidades de energías renovables. Club de robótica Con una serie de contenidos que le permitan comprender y modificar el entorno que les rodea por medio de estudios de procesos, robots y máquinas implementando diseño, construcción, programación y otras prácticas de la industria enfocadas en el manejo de las energías renovables. Es importante mencionar el trabajo en conjunto con líderes comunitarios, quienes se encargan de involucrar, motivar y animar a los miembros de las comunidades de esta manera poder garantizar el éxito del proyecto. Otra área a implementar es el liderazgo juvenil, incentivando una actitud de empoderamiento, pensamiento crítico, innovación, responsabilidad, trabajo en equipo, empatía y resolución de problemas. Y otros temas que ayuden a preparar a los jóvenes para obtener mejores oportunidades de empleo y para transformar las realidades de sus comunidades, promoviendo un espíritu de participación cívica, desarrollo sostenible y colaboración entre generaciones. Con el fin de mejorar e innovar las atenciones a jóvenes y adolescentes, en Fusaloso, Yapango, se construirá Maker Space, un espacio totalmente equipado, donde se desarrollarán talleres que permitan transformar ideas en proyectos innovadores, desarrollando habilidades técnicas y tecnológicas, aumentando el aprendizaje colaborativo y práctico. También se impartirá el taller para el uso de energía renovable, una excelente oportunidad para aprender sobre la utilización de panes fotovoltaicos como tecnología para generación de energía eléctrica, abordando temas como el diseño de sistemas solares fotovoltaicos, la selección de componentes, instalación y el mantenimiento. Lo atractivo de este taller es que profundizará en temas como la evaluación de la viabilidad de un proyecto de energía solar fotovoltaica en las comunidades. Además, se realizarán visitas a proyectos solares fotovoltaicos ya instalados, para observar el funcionamiento en vivo y conocer las ventajas de la utilización de paneles solares en diferentes aplicaciones. El proyecto pretende intervenir a las juventudes aledañas a Fusalmo, Sollapán, en un periodo de un año en sus tres fases de implementación, coordinación, desarrollo, cierre y sostenibilidad a través de una modalidad presencial, aportando contenidos a través de la plataforma virtual transforma.fusalmo.org. Fusalmo siempre comprometido con su misión de apoyar a las comunidades y a los jóvenes, genera proyectos que ayuden a generar competencias en los jóvenes para que puedan responder a sus necesidades, a los problemas de su comunidad y a partir de ahí generamos formaciones en enfoques innovadores como es STEAM, la industria 4.0, que ayude a estos jóvenes a generar sus conocimientos y sus competencias para que puedan analizar su realidad, generar propuestas innovadoras que vengan a solucionar los problemas que ellos mismos han identificado.